Esta es una vida fuerte que se está viviendo, mira, una crisis, una crisis que no hay quien aguante, la gente muriéndose por falta de medicina, de hambre, van y muertos, una cosa terrible, entonces no estamos muriendo, estamos igualitos que esta gente que lo ha enterrado, pero nosotros estamos muriendo en carne viva, vivos estamos viviendo eso, a diferente que que esté enterrado, no está sintiendo nada, pero nosotros lo estamos sintiendo porque estamos vivos, es una cosa lamentable. Y con eso yo iba pagando 7 mil pesos mensuales a cada persona que le debíamos, y al final mire, nada, nada en absoluto, yo estoy viviendo por la gracia del Señor Jesús, esa operación, eso que me hicieron a mí, esas tres uruguías que me hicieron que ahí, fue un pulmón que se explotó ahí, que todos vivimos por la gracia del Señor. La policía, yo tenemos 10 meses, 10 meses que no nos dan los incentivos, porque no siquiera eso no nos lo quieren dar, que nosotros votamos toditos por Villa Binadés, para que nos pongan puestos, y no, y en vez de ponerlo en puestos, que no han quitado lo que tenían, no nos lo quitaron. Hermano, ¿por qué usted entiende que el gobierno no ha buscado los sentidos? Porque no ha querido, el gobierno tiene que estar en sus manos, si el gobierno quiere en 15 días resuelve esto, tiene los terrenos, tiene los recursos, ni los pocos incentivos que le daban a los productores, de 7 mil miserables precios, se lo han querido seguir dando, entonces, que le busca una solución a esto, ya van para cuatro años en esto. El nombre mío es Lorenza Rosado, estamos aquí pidiendo misericordia, a ver si este gobierno hace algo por nosotros los pobres. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Durán, represento la zona de Pinalito. Yo me siento indignado y quiero hacerle un llamado directo al presidente, que tome carta en el asunto, porque este ministro es un hombre inconsciente, un hombre del corazón duro, que no le tiene piedad al ser humano. Estos infelices tienen 10 meses que no cobran un centavo, y ellos no han hecho ni un sacrificio por darle ni un centavo a esta gente, hoy tienen ellos que estar pasando miseria y de todo. Vamos a dar lectura al documento que será entregado al Ministerio de Medio Ambiente Constanza para su respuesta después, más atrás. Vamos arriba, Jaime. Asociaciones Paralizadas de Valle Nuevo, Constanza La Vega, República Dominicana, 13 de agosto de 2021. Señor licenciado Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señor ministro, recibo un fraternal saludo en Cristo Jesús y en San Isidro Labrador. Señor, por este medio le hacemos un llamado a que usted nos ayude, como lo hizo el ex ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves. Es decir, que continúe con el pago de los incentivos económicos que nos entregaban, los cuales en la actualidad llevan 10 meses que no recibimos ninguna ayuda. Entendemos nosotros que a la fecha no ha habido ningún tipo de solución a nuestros problemas de manera definitiva. No tenemos fuente de ingreso fijo y la mayoría de campesinos y agricultores desalojados estamos enfermos de diabetes, hipertensión. Tenemos gastos fijos en medicinas, electricidad, comida, estudios de nuestros hijos, entre otros problemas. Y para esto, estamos realizando una marcha de manera pacífica en la tarde de hoy, desde la plazoleta de los héroes hasta las oficinas de medio ambiente en Constanza. Hoy, viernes 13 de agosto de 2021. Hemos asistido todos los campesinos, en su mayoría, y los que están enfermos no han podido levantarse para participar. Por lo tanto, esperamos que se nos escuche y se nos preste atención, porque la resolución 14 de 2016 de medio ambiente y recursos naturales nos ha desgraciado la vida. Si a la fecha entregada de esta carta o comunicación no recibimos respuesta de aquí al miércoles 18 del presente mes, estaremos realizando un campamento en las inmediaciones de la oficina de medio ambiente, Constanza, de manera indefinida. Se despiden Asociación de Agricultores de Montellano, Asociación de Agricultores de Pinal Parejo, Asociación de Agricultores y Campesinos de la Siberia, Bloque Campesino Comunitario Constanza, Pequeños y Medianos Agricultores de Pinal Parejo, Río Grande, Bloque Municipal de Campesinos, Campesinos de la Siberia, Constanza. No tengas miedo, aquí no te va a pasar nada, nosotros no somos gente civilizada hoy. Ricardo, son tus hermanos que están aquí, ¿qué pasa? O ya te olvidaste, nos encontramos compañeros jurídicos. Ese documento, este es tuyo. Para que lo hayan ahí, me intermedio y esto no lo firma. Nosotros somos tus hermanos que están aquí. Queremos, Ricardo, de manera especial, nosotros somos compañeros de partido y somos amigos, ¿verdad? Nosotros queremos que el gobierno ponga más atención en la problemática de nosotros, los homeros, tú lo sabes muy bien, la situación de nosotros no es muy buena, estamos pidiendo lo que dice a continuación ese documento ahí. Y además también nosotros queremos que se nos dé información precisa sobre las mediciones que el gobierno está haciendo con las tierras en Constanza. Pero más o menos que nos dé un adelanto, ¿entiendes? Porque no podemos tener limbo. Y de la mejor intención y con toda la educación del mundo y como compañeros de partido que nosotros somos, tú y yo trabajamos juntos, no nos den la espalda, respáldenos a nosotros, también nosotros necesitamos el respaldo de ustedes. Nosotros no venimos a pelear, no venimos a protestar de una manera violenta, sino pacífica en cumplimiento a los derechos constitucionales que tenemos. Es decir que ahí tú tienes el documento, esperamos que tú se lo entregues al Ministro del Medio Ambiente y que tú cooperes también con nosotros y que eso se agilice. Es para eso. Sí, nosotros, este documento que nos han entregado las diferentes asociaciones del desalojado del Parque Valle Nuevo, nosotros vamos a servir de canal para hacérselo llegar al Ministro del Medio Ambiente para los fines correspondientes y que lo más pronto posible se le dé una respuesta que ellos están demandando. Muchas gracias.